y oficina. Este es el ingreso, digamos, desde el este, la rampa, ese gran hall. Tenemos en cuenta que lo que se ve allá en el fondo es el comedor universitario, o sea que lo que queda entre este edificio y el otro, que es una franja de verde, es un patio de apropiación cotidiana de los alumnos que almuerzan en el comedor, y todo esto funciona como un gran banco o un lugar de sombras de ese post-comedor, digamos. Bueno, la rampa que llega arriba, el hall, etc. Esta es la fachada norte, al norte los plantas eran estos tabiques que se inclinaban para tomar la luz del este, ahora se abren al norte, pero digamos con parasoles horizontales, con nichos que controlan el asoleamiento, y la parte de color, que son las salas estas de arriba, de inclusión social, aparecen con un color, y el color está dado por una venecita de color naranja, que es esa, que es la idea de que, bueno, de que no requiera de mantenimiento, ni nada que se le parezca. Y este gran hall, además funciona hall público, integrado, en esto de hacer ciudad, de ofrecer, digamos, este devuelto, esta idea del plano cero, de hasta dónde llega la ciudad y dónde empieza el edificio, esa fricción, digamos, lo cumple este espacio con crece, ahí hay un nivel de apropiación realmente interesante, de distintos tipos de eventos pequeños para eso, para eso, pero que funcionan perfectamente, en una escala realmente interesante. Bueno, una materialidad que se banca a la intensidad de uso, no es solo hormigón, estos son paredes de hormigón compuesta, tienen alma de telgopor, y por dentro tienen aire, y tienen durro por dentro, digo porque en los noventas se hicieron muchos edificios de hormigón en la ciudad universitaria, y son casi invivibles, sobre todo por el acondicionamiento térmico, climático. Esta es la escala de esta cosa, es un techo como muy bajo, digamos, en función de las proporciones, con recursos que, bueno, al colgar la loza esta con tensores de arriba, permite eliminar la columna que llega al piso, y genera, digamos, otro tipo de espacialidad, digamos, es decir, con poco se logra una obra pública que tiene como otros intereses, y por último, no sé si lo sigo, es lo último que queda. Esto es el museo de antropología, que está en la milla de los museos cordobeses. Este, no, acá hay una intervención, digamos, acá está el Buen Pastor, que es una refuncionalización, refacción de una vieja cárcel de mujeres, y un poco más acá está Plaza de España, al que da el Palacio Ferreira, hoy Museo Evita, y el Museo Carafa, sobre la misma plaza, y un poquito más allá, el Museo de Ciencias Naturales, y entre medio, el nuevo Museo de Arte Córdoba, que en realidad es el edificio que se hizo para el Bicentenario, el que tiene el faro sin mar, digamos, que está bastante interesante, aunque lo critican el faro sin mar, pero, digamos, el concurso ese fue, no estábamos concursando un edificio, estamos concursando un símbolo, un símbolo en función del Bicentenario, y eso es lo que se hizo, y me parece que está bueno. Bueno, en ese contexto está el Museo de Antropología, que es una propiedad que tenía la universidad, acá, bueno, esto es lo que es, ah, perdón, este es la Irigoyen, para allá está Plaza de España, y para acá está el centro, el casco histórico, la universidad tenía estas dos casas, que llegaban hasta ahí, quizás se vean mejor, en esta, estas dos casas. Esta es una casa declarada de patrimonio, y que efectivamente lo es, no porque lo diga yo, o sea, está declarada y tiene un valor patrimonial, está absolutamente conservada, por fuera, por dentro, con un montón de elementos, una cantidad de elementos realmente ricos, y esta es una casa, que ahora se la ve así, que estaba declarada patrimonio, en una última instancia, en el último escalón, una casa que había sido intervenida 50 veces, con muy mal tino, digamos, que por dentro estaba totalmente, no destruida, sino modificada, o sea, que su valor patrimonial había dejado estar en ese proceso, ambas eran propiedades de la universidad, esto era el museo de antropología, que quedó chico, porque Córdoba, la universidad tiene, digamos, el museo más importante de Latinoamérica, de antropología, y necesitaba ampliarse. Acá funcionaba la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad, hicimos un estudio en un edificio subutilizado en Ciudad Universitaria, que pertenecía a investigadores, pero eran de recursos hídricos, y dio que en toda la planta alta, que está en desuso, pudimos ubicar todas estas funciones de ciencia y técnica, que se trasladaron ahí. Digo esto, lo cuento, porque es un poco la cocina, pero es la gestión del proyecto, o sea, para poder hacer esto había que gestionar todo eso otro, si no, esto era inviable, digamos, y eso es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho convencimiento, etcétera. Entonces, se unieron estas dos cuestiones, se intervino básicamente en esta, en esta recién en la terraza, que ahí todavía no está terminado, con este proyecto. Esta es en planta baja, la casa existente, que esto es Irigoyen, la avenida que veíamos, y tiene salida a esta otra calle acá atrás, que es la Pida, no, San Luis, perdón, la calle San Luis. Esta casa se mantiene como está, solamente se interviene, se vuelve a hacer el patio de aire y luz que existía, porque hace falta para el nuevo proyecto, hoy está, hoy no, hoy ya no, pero estaba ocupado por una salita más, porque esto, como dije, quedó muy chico, acá hay una escalera con un vitro, con una claraboya, una cosa bellísima, que se mantiene, todo se mantiene tal cual está, simplemente, lo que se hicieron fue eliminar, unos baños que habían sido agregados, acá y acá, que ahora están concentrados, en la parte nueva, digamos, para ganar en la sala, y además de volverle el espacio que era original, digamos, ¿no? Y entonces, en la otra propiedad, se la vacía completamente, porque, digamos, como dije, había sido mal intervenida, y totalmente modificada. Entonces aparece un núcleo de sanitarios y servicios al fondo, que se va a repetir en todos los pisos, en los dos pisos, en realidad, que son los dos, estamos condicionados por los niveles de esta casa que notamos, que son dos, y la terraza, y en la terraza va a aparecer, como el gran chiste, digamos, que es esto, que se ve acá, que es, digamos, el techo de esta sala, que luego se va a ampliar acá, y que tiene un depósito arriba, un depósito visitable, digamos, activo, que es esto. Y este es el corte, o sea, lo que el edificio en sí, además del recupero de la casa patrimonial, es un gran espacio, con algunas bandejas que agregan salas, y sobre todo el hall en planta baja, acá llegan contingentes de 35 pibes de colegios primarios, que antes no entraban en un saguán, ni en la vereda, digamos, no tenían cómo acceder. Entonces, el protagonista es este fondo, con esa escalera, y la espacialidad. La obra, una porquería, o sea, malísimas terminaciones, pésimas, con un presupuesto realmente bajo, se hizo chicle el presupuesto, pero muy mal terminado. Pero la espacialidad me parece que hace desaparecer esas malas terminaciones, o por lo menos no las enpecer tanto, porque tiene más peso esa espacialidad. En el ingreso produjimos este retranqueo, la señora secretaria que haría que acá vinieran rejas, porque si no, acá iban a aparecer linderas durmiendo, nunca apareció un linderas durmiendo, ni un perro haciendo pis, ni nadie, ni nada. Y después de esta transición, se accede a este espacio, es una transición que del cielo baja acá, y centro este espacio, que tiene esta característica, primero bajo, y luego vuelve a ganar en altura, en un primer nivel, y en otro hasta la altura total. Lo del fondo es una chapa de zinc, sinusoidal, dispuesta en vertical, digamos, es hormigón a la vista, pésimamente hechos, y unos forros de Durlock. Bueno, y es lo que hay, pero lo interesante es, bueno, es la espacialidad que se logra, y el uso que tiene, porque hoy, antes de no tener, de estar muy limitados en la actividad específica del museo, hoy tiene una cantidad de actividades ligadas a la antropología, de recupero de culturas, atraer a música, fue una cantidad de actividades que se han logrado sumar. Ah, el otro gran inconveniente es que cuando una luz de LED de esta se, que va a demorar mucho para que se rompa, pero ¿cómo vamos a hacer cuando se rompa? Bueno, esa es la cuestión de la, bueno, acá se ve la, la casa existente que se mantuvo tal cual, lo único que hay son dos conexiones con, con este espacio, digamos, en una en planta baja y en, y en la otra planta. Bueno, este es el equipamiento, que, que tenían, digamos, no es lo que está, protectado. Bueno, con esto terminamos. Esto no es que sea, sino que intentamos un compromiso, para interpretar y construir un conocimiento crítico sobre la arquitectura y el lugar. entendemos que la arquitectura es básicamente un servicio profesional, de la mayor calidad ambiental, de la mayor calidad estética, de la mayor calidad material, y en nuestra realidad. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Opiniones, puede ser, lo que es. A mí, particularmente, me gustaría que, por lo que es una cosa que, contaste del museo, perdón, el museo, no me diga, de la municipalidad, de los centros de liderazgo, que después del concurso, eso, generó una gestión con la municipalidad, para cambiar, la cualificación, el, 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 creo que comentar, que me gustaría, si se puede profundizar en eso, lo que es, como un concurso, o una posición, puede servir para, para tener un cambio, en la percepción de la ciudad, perdón, que no agarre el micrófono. ¿Se escuchó la pregunta que le hice? Sí. Sí, la primera buena actitud, a ver, más allá de la, no sé, no más allá de la gestión política, en ese momento tenía una intención, que después no sé, se logra, digamos, pero tenía una intención, que era construir el edificio. Había, un consejo liberante, que en ese momento, acompañaba, digamos, este, esa intención, y que veía con interés eso, hoy, por hoy, el consejo sigue funcionando, en una oficina prestada, que no tienen, ni la escala, ni el valor simbólico, ni absolutamente nada, que se le parezca, este, y bueno, y sigue ahí, y ha estado mudándose, alquilando locales, y cosas que, sin mayor sentido, entonces, ¿eh? Claro, sí, también está así la política, y bueno, y entonces, la primera cosa, la primera decisión interesante, fue, creo, el que, aún cuando el concurso, no era, como se dice, vinculante, me salió el término, no lo hacen vinculante, pero nos contratan, para dirigir el proyecto, con su equipo de gente, pero a la par, uno de los concejales, era el arquitecto Hiros, que había sido jurado, el concurso, y que yo mencioné, que había sido, el primer secretario, de planeamiento, del municipio, en el primer gobierno, municipal, de Mestre, fue, que tiene, digamos, que es un político, que es un arquitecto, que creo que antes, es un arquitecto, que es un político, y que tiene una visión, de la ciudad, digamos, más ya de por qué partido está, no importa, digamos, tiene una visión de la ciudad, y ha dado muestras de eso, es más, del radicalismo, lo han apaleado, porque se puso a asesorar, de la Sota, que es peronista, en toda la problemática, metropolitana, no sé, creo que es muy, lo que hace está bien, digamos, coincidiendo o no del todo, pero está bien intencionado, él estaba en el consejo liberante, y él ve la propuesta, y después, y toma la propuesta, y junto con otra concejal, llevan, este, y, y, llevan un proyecto para modificar la ordenanza, no de uso al suelo, porque ya estaba, digamos, posibilitado, pero sí de las alturas que regían, con estos criterios, de que, nunca hubiese barrera, digamos, o sea, edificios en tira, que, que tapasen la permeabilidad desde el alto, desde la barranca, al espacio del río, incluso avanzando en las plantas bajas, libres, y, y permeables, digamos, entonces, eso fue a través de ordenanza, y fue porque, dio la casualidad, pero bueno, no sé si, todo es casualidad o no, pero bueno, el azar hizo que, este señor que fue concejal, y que tenía una visión de la ciudad, toma la propuesta, y la, y la convierte luego en ordenanza, este, que me parece que, que fue bueno, digamos, que para Córdoba ganó, no hay muchos que están haciendo uso de eso, porque, hay algunos edificios que se han hecho, pero la mayor parte no, todavía, es que todavía no, no, o sea, la especulación, no se desificó esa zona. Claro, la especulación inmobiliaria, el desarrollismo, los desarrollistas, digamos, han trabajado en otro sector de la ciudad, por mayor conveniencia, no por otra cosa, digamos, aunque, esos, esos lotes no están tan caros, porque como dije, toda, no es un tugurio, pero, pero casi, este, y entonces los precios están deprimidos, por lo mismo, no tienen garantías de, de vender los productos, nosotros cuando ganamos el concurso, proyectamos, después de esos cinco edificios, no proyectamos, hicimos la factibilidad de como cinco edificios alrededor, que, están todos esperando que se haga el consejo, porque si no, no van a, no van a ganar un peso, eso, no menos. demoreando un poco lo que dice Mariano, algo que, siempre nos lamentamos, es, como el, el Estado en ese caso, pierde la, una gran oportunidad, digamos, que tenía con ese edificio, más allá de uno, o sea, la gran oportunidad, que obviamente uno, lo había protectado y más, porque, digamos, deja como, digamos, pierde la oportunidad de constituirse, en promotor, efectivamente, de renovar esa zona, digamos, de poder hacer un negocio en algún sentido, de la palabra, o sea, como el Estado interviene, de un modo más activo, no simplemente siempre normando, o administrando el negocio, de los desarrollos, y eso, la verdad que, es lo que pasó ahí, porque finalmente la obra quedó en medio camino, vendieron, mal vendieron la tierra, entonces, finalmente, es como, esa parte, la parte triste, de la película, digamos, ¿no? Sí, porque tampoco hay una política, de recupero de plusvalía urbana, no hay, o sea, no hay nada de eso, ni hoy, ni lo ha, en ese momento había una idea, pero que, bueno, se sabe, digamos, la ciudad, la ciudad, es producto de esta tensión permanente, entre el Estado, el mercado, la sociedad civil, y hasta ahora, el mercado nos viene matando a palos, digamos, sin lugar a duda, y no estoy en contra de que se hagan negocios, pero, pero que esté el bien común, un poco presente. Sí, Daniel. Casi como una curiosidad, los ejemplos que mostraron de la integración de los espacios propios, de los edificios universitarios, a las vías públicas, y la interpenetración, la experiencia concreta de ustedes allá, como es, este, la protección, el espacio, que se confunde, de todo, de la organización, hasta, digamos, loco de todas las palabras, de las cuestiones de seguridad, en nuestro complejo universitario, tuvimos hace poco unas cuadras, un problema de seguridad, la protección física, o un estudiante, ¿no? Entonces, me resulta muy riquejante que, no fue necesario poner la reja que sería la secretaria, y el secretario de los edificados, que nunca apareció, un podio cero, pero son situaciones que hay que enfrentar en algún momento, y me parece, muy buena la experiencia, puede ganar con ustedes. En Córdoba ha habido, en la ciudad misma, en ciudad universitaria, en la década de los 80 y de los 90, ha habido hasta violadores seriales, o sea, no es, es verdad esto, ha habido robos de autos, no de la tasa de la rueda del auto, de autos, o sea, de más de las tasas, y qué sé yo, o sea, ha habido y estamos en una realidad que, digamos, en la que, digamos, estos actos delictivos existen. Lo que nosotros hemos visto, es que, al haber una mayor intensidad de uso de esos espacios, una mayor apropiación de esos espacios, que esa apropiación se da, porque además se iluminó a enteras y universitaria, que no lo estaba, junto con estas obras públicas, una mayor duración en el tiempo, de la apropiación de esos espacios, etcétera, todo eso, digamos, ha hecho de, no sé llamar de control social, pero digamos, por lo menos de una, de una gestión social de la seguridad, o sea, donde hoy es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque, porque están esos espacios públicos, están iluminados, tienen el equipamiento adecuado, y se usan, porque además hay una enorme cantidad de población universitaria, a punto que muchos vecinos próximos del barrio Rogelio Martín, o de la misma Nueva Córdoba, salen a correr, o lo que harían en la manzana de su casa, en cualquier otro lado, se hace ahí, el perrito, este, perrito, estamos cansados, el perrito, porque se nos meten al aula, etcétera, pero, bueno, y la otra cosa, que me apunta Juan, que efectivamente es cierta, y que me parece que da para un debate, que en Córdoba se ha dado con limitaciones, por, no sé, por qué, pero, por intereses, creo, yo comenté que su universitaria nace, de tres proyectos que lleva adelante la Fundación Eva Pedrón, que lo piensa y lo financia además, que son el Palo de Argentina con ese fin, el Pablo Pizurno con el fin que tenía, y que hoy no cumple exactamente ese fin, cumple un fin a fin, pero que, este, no está catalogado como de lo mejor, es un, como se dice, un lugar donde van los pibes de la calle, digamos, huérfanos, etcétera, este, que no termina la, la política pública todavía, de poder, este, tratar esto de otra forma, pero, bueno, existe ahí. Y la otra era la casa esta para viejos, que nunca llegó a funcionar como tal, o sea, un asilo de ancianos. Nunca llegó a funcionar como tal, porque, nunca se llegó a terminar. Cuando se llegó a terminar, el gobierno de la provincia de Córdoba, que funcionaba antes, en una casona vieja, de la calle 27 de Abril, se traslada allí. y se, digamos, y esa casa, estaba, digamos, entre lo que hoy es Plaza de España, y, lo que es Ciudad Universitaria, con una gran propiedad de tierra, que, digamos, así, impenetrable, desde, yendo, digamos, de sur, de norte a sur, Ciudad Universitaria, para poder acceder a Ciudad Universitaria, había que, rodear esto, no estoy hablando de una manzana, estoy hablando como de seis manzanas, ¿sí? O sea, había una vuelta importante que dar. Esa, esa, que se llamó la Casa de las Tejas, fue demolida, fue demolida en el gobierno de Schiaretti, digamos, el inmediato anterior, al que existe hasta el día de hoy, del mismo sector político. Hubo un gran debate, no hubo debate, hubo una gran cantidad de exposiciones distintas, sin llegar a que se produzca ningún debate, sobre que si esto era patrimonio, se había que molerlo sobre si no, etc. Lo real es que para la sociedad, como patrimonio no existía, por lo menos, esto es mi opinión, discutible, por supuesto, porque esta casa estaba escondida, pero además, porque no se veía, porque nunca hubo la experiencia del espacio de la casa, lo único que se llegaba ahí, era con las manifestaciones en contra del gobierno, o sea, sobre todo en la dictadura. no había una experiencia de esa casa, o sea, no había lo que es, por ejemplo, la cazona del 27 de abril, pero no estoy hablando del valor arquitectónico, que además lo tenía en términos relativos, digamos. Entonces, se demolió la inmensa mayoría de eso, y se produjo ahí lo que fue el Parque de las Tejas. El temor que había, antes de la demolición, era, por un lado el patrimonio, y por otro lado lo urbano, que si eso sí usaba efectivamente como un parque, o si ahí sí iba a haber una nueva política inmobiliaria, de construir unas torres, etc. El gobernador Areti, que era un signo, que no era el mismo signo del rectorado del momento, incluso plantea, intentando promover esto, que entonces va a seguir la avenida Chacabuco, hasta el final, y va a rematar en el pabellón argentino, que es donde terminaría naturalmente, donde termina. Y hubo a partir de eso una negociación, nosotros estábamos trabajando para evitar que el tránsito se meta adentro de ese universitario, o sea, el tránsito externo, y este nos quería meter todo, o sea, todo por ahí. Y a partir de esa negociación, que fue interesante, digo, no fue fácil, pero fue interesante, salieron distintas cosas. Entre ellas, que ese parque hoy, es la puerta de entrada a ese universitario, que no existía, o sea, había que rodearla, y no tenía puerta de entrada, tenía laterales, las puertas de servicio, digamos, que no tenía una... Entonces, eso también contribuye, porque ese parque de Las Tejas, que está también equipado, muy iluminado, es hoy el patio de Nueva Córdoba. Digo, el patio de Nueva Córdoba, Nueva Córdoba, de una densidad poblacional gigante, son manzanas consolidadas, en todo el borde de edificios, de 21 metros de alto, y en algunos sectores, de 36 metros de alto, con una población básicamente estudiantil, digamos, en Córdoba, de los 130.000 estudiantes, la mitad no son cordobeses, no viven, no son residentes de... No nacen en Córdoba, vienen del interior de la provincia y del país, y entonces, bueno, esto es el patio, digamos. Por eso yo decía, cualquier espacio que uno habilite medianamente bien, es un gran espacio público, porque no hay dónde estar, sino, o sea, se está en cualquier lado o encerrado. Todo eso yo creo que contribuyó, digamos, hay una dinámica de funcionamiento, de paso, de uso, que hace que, no que se haya eliminado la delincuencia, pero que esté sumamente controlada. Sigue habiendo delincuencia, y lo que hay es, digamos, que la universidad tiene un servicio de seguridad propia, digamos, de policías pagados, extras, digamos, en algunos puntos claves, y un comisario propio que, a ver, no que restringe el uso de los espacios, o sea, al revés de lo que está actuando la policía, de la provincia de Córdoba, que está actuando también, de mi punto de vista, muy mal, en estas enormes razias, que tampoco resuelven nada, sino, que, bueno, controlan y eventualmente impiden, no hay, por ejemplo, roturas de edificios, robos grandes, los robos de los edificios son, de los objetos que están dentro del edificio, son producidos por los mismos usuarios, no voy a decir por cuáles, pero por los mismos, por parte de los mismos usuarios, que aprovechan cierta situación. Claro, de descuido no son, no hay gente que viene de afuera, no ves, no hay linyera dentro de la universidad, no hay, hay, qué sé yo, los estudiantes, los docentes, los no docentes, por ahí aparece alguno, pero rápidamente se desubica, porque, por el uso que hay, digamos, justamente yo creo que eso funciona como, como decía, como una gestión de seguridad importante, digamos, por el uso público que hay. Y hay este reesfuerzo policial, que impide, digamos, claro, no quiero decir que la maravilla, porque hay vandalismo, sigue habiendo vandalismo, sigue habiendo mal uso de los espacios, entre otros, uno de los principales los producen nuestros propios estudiantes de la Facultad de Arquitectura, que además le enseñaron a todo el otro estudiante, a hacer las barbaridades que se hacen cuando se recibe un pibe, este, claro, peor vandalismo que eso casi no hay, o sea, pero además que cuesta guita, digamos, cómo ir a arreglar las cosas, a limpiarla, además del, yo no soy un moralista para nada, digo, pero la falta de decoro de todas las acciones que no son propias de un ámbito universitario, no lo digo en términos academicistas, ni mucho menos, o sea, no estoy diciendo que no es la isla, como alguno dice, pasan todas estas cosas, pero están limitadas, digamos, y yo creo que están limitadas por el uso público, me parece que es el, y que haya habido una política pública, desde la propia universidad, aún con esta señora secretaria de Planeamiento, que motivada por presión, o por lo que sea, no me importa, lo interesante es que está hecho, digamos, y que está ahí, y que le ha dado otro carácter a la ciudad universitaria, que, como decía, no solo es patio de los que viven inmediatamente, sino que los fines de semana, trabaja como una extensión del Parque Sarmiento, que es un parque honestamente popular, o sea, van las familias de los barrios, con la mesita, el sillóncito, al picnic, a pasar el día del parque, digamos, y ciudad universitaria hoy, está funcionando como una extensión del parque. No, pero yo me preguntaba, sobre la participación, y cuidado, es que hay la dedicación especial, ¿no? Sí, hay, hay, se creó, una dirección de, un amigo, ocupa ese lugar, de un director de espacios, como si fuera la municipalidad, un director de espacios verdes, que tiene, hasta creó un vivero, consiguió que se comprara una máquina, una chipeadora, que es un monstruo gigante, que te tiras palo, y saca los chips, estos que sirven para fertilizar, y como se diga, esponjar la tierra, qué sé yo, y que tiene, y que adquiría un peso, digo, todo eso no estaba, todo eso fue surgiendo, por la, por la distinta necesidad, entre otras cosas, el trabajo en ciudad universitaria, del ordenamiento territorial, requería del, de la mejor definición de los bordes, que estaban totalmente indefinidos, bueno, se trabajó sobre parques, sobre todo esto, y ahí aparece la necesidad, de esta dirección, del propio vivero, que produjera las propias, especies que se iban a utilizar, con las obras que hubo, sobre todo la, de unión de la casa, de la ex Casa de las Tejas, con Ciudad Universitaria, hubo que sacó una cantidad de árboles, árboles de porte, tipas, que son de crecimiento más lento, y jacarandá, que son más rápidos, pero, en la mayoría de los casos, esta gente se encargó, de poder extraerlos, y, y volverlos a colocar en otro lado, y que vivan, no, por supuesto que hay, digamos, hay como unos recursos dispuestos, para que todo eso suceda, eso mejoró, a pesar de, de la gente con, con la cabeza anquilosada, digamos, lamentablemente, no todos los redactores, tienen las mismas prioridades, digamos, entonces, el redactor que está hoy, que es la misma línea que el que estaba antes, no es que discontinúo esto, pero tiene otras prioridades, y entonces esto se sigue haciendo, pero, bueno, quizás también tenga que ver con el menor, los menores recursos disponibles, en cuanto al presupuesto, no se va, no se sigue avanzando, en la prolongación de estos espacios, en el mantenimiento, etcétera, pero, pero lo que está, está y se sostiene, digamos, no está abandonado para nada. Bueno, yo no quiero seguir, hola, hola, no quiero seguir abusando, de la generosidad, y la buena predisposición, de nuestros invitados, por un lado, y de la gente del museo, por el otro, por eso, les pido un aplauso, y los despedimos, y los esperamos, en el próximo encuentro, de Construir Ciudad.